¿Qué es la inspiración? ¿De dónde viene? ¿De arriba? ¿De adentro? ¿O de al lado? La inspiración es un modo de ver el mundo. Es lo que te impulsa a abrir puertas para descubrir, para entender, para superarte y progresar. Es animarse a entrar por las puertas que abren otros, los que te rodean, los que piensan distinto, los que tropezaron y siguieron su camino. La inspiración es la voz que te despierta, la fuerza que marca la dirección y te motiva a dejar huella. Es el primer paso hacia una mejor versión de vos mismo. La búsqueda es tuya, es única. Te vas haciendo paso a paso, con curiosidad, con esfuerzo, con dedicación y la satisfacción del trabajo bien hecho. Vos sos tu propio líder. Podés equivocarte, podés dudar. Siempre habrá manos para guiarte, palabras para alentarte y hacerte sentir en casa. La inspiración es la voz que te dice al oído, vos podés cambiar el mundo. Universidad Austral. Valores que inspiran.